Mándame otra vez Para que no pretendas comprarme con tu beso No es que no me muero llorando por tu amor Y así ni te siento, no ves como querrío Ándate que no quiero, no te prefieras perdón Que mucho más me has hecho, tal vez sin chingar y te cuenta Porque muy muy bueno, te burlaste de mí No llores que ya es tarde, no ves que estoy en temor Y prefiero morirme para tener que vivir Bueno, eso es mi luna de la noche Cojes tus pupilas, que todo será inútil No ves que mi destino se derrumbó por ti Y cuando te di todo lo más que pude darte Me dejaste por otro burlándote de mí Tendrás toda tu vida que recordar tu infamia Tendrás toda tu vida que recordar mi amor Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho Con todo mi desprecio, te tengo con pasión Amado para siempre mi corazón herido Se tornen mis pupilas sin labrimear jamás Y en mi último suspiro trae solo una sonrisa Y antes de dejar mis labios, pero nada más Y mucho mal me has hecho tal vez sin darte cuenta Porque muy muy bueno, te burlaste de mí No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo Y prefiero morirme para tener que vivir ¡Horoso!